A pesar del tiempo, pudimos competir y bueno, el resultado bastante positivo. Competí en persecución el día viernes, clasifiqué quinto, a un segundo de haber podido correr por el bronce y a dos segundos de haber estado en la final. Pero bueno, entré quinto. El día domingo recién vuelvo a competir en scratch y en vueltas puntables, donde entré octavo en scratch y en vueltas puntables no pude clasificar. Corríamos 36 vueltas, donde debido a que el sábado no pudimos correr, ninguna pruebas se hicieron con el tema del tiempo. El domingo se juntó el campeonato, lo que faltaba del viernes, lo del sábado y lo del domingo. Entonces tuvieron que acortar todas las pruebas, donde en scratch competí 16 vueltas y en vueltas puntables corrimos 36 vueltas, donde eran 66 vueltas la carrera. En todas las competencias se cortaron, ya te digo, los tiempos y bueno. Talacho, por ejemplo, corrió 12 vueltas al scratch, carreras muy cortitas, viste. ¿Cómo anduvo Talacho o Juan Carlos Coria? Talacho entró tercero en scratch y creo que cuarto o quinto entró en puntables. Pero bueno, a todos los ciclistas de todos los que hablábamos, es uno que pierde la motivación, ¿no? Porque nos tocaron unos días tan feos, de lluvia y frío. Qué lástima, ¿no? Para un campeonato argentino. Sí, y bueno, y a uno lo saca de horario porque tiene previsto un horario, llegas ahí, el sábado, por ejemplo, llegamos a las 10 de la mañana, llegué yo y eran las 6 de la tarde y estuvimos arriba de la camioneta esperando para alargar. Porque no nos podíamos ir porque donde se limpiaba o se secaba la pista se podía correr. Así que bueno, eso la espera también y la desmotivación del tiempo hizo que todos los ciclistas, algunos se fueran también del campeonato, ¿no? ¿Bajás de la pista, vas a la ruta ahora? Sí, alguna competencia de ruta ahora que viene la temporada, voy a ir a correr, pienso ir a correr a Santa Rosa, a La Pampa, o sea, al circuito y pienso en noviembre, si Dios quiere, voy a estar en el gran fondo de San Luis, una carrera donde van todos los corredores a correr esa carrera previa al Tour de San Luis, ¿no?